muy bien entonces ya hemos editado las opciones del pie de página como ustedes pueden ver hemos puesto nuestra dirección un correo electrónico nuestro número de whatsapp un contacto para facebook pero debemos eliminar esto que viene por defecto entonces vamos a ver cómo lo hacemos nos vamos nuevamente al escritorio estamos en el escritorio habíamos estado en apariencia fíjense no dijimos que si poníamos acá en apariencia personalizar podríamos hacer seguir podríamos continuar con la personalización bien pero estamos en el escritorio entonces le ponemos acá para regresar al escritorio y tenemos acá una actualización vamos a darle clic ahí para actualizar y se va a actualizar este plugin seleccionamos y le ponemos aquí actualizar plugin bien ahora vamos a instalar un plugin que nos va a ayudar a eliminar este texto ok este texto queremos eliminarlo entonces vamos a instalar un plugin bien nos vamos acá plugin hay añadir nuevo y acá en el buscador vamos a poner simple custom css vamos a añadir ese plugin aquí lo tenemos fíjense aquí aquí está así que lo vamos a instalar y lo vamos a activar muy bien entonces fíjense se abre la ventana de plugins instalados y aquí está ya instalado el plugin vamos a añadir 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 css y aquí vamos a escribir unas líneas ok entonces las líneas que voy a que voy a escribir son las siguientes muy bien ahí está el código y con este código vamos a poder eliminar ese pie de página le damos a actualizar el css personalizado el código lo voy a dejar en la descripción del vídeo ahora después de actualizado vamos a refrescar aquí y como pueden ustedes pueden ver ya no está ya el pie de página muy bien esa es la forma la forma de borrar este pie de página recuerden el código lo voy a dejar en la descripción del vídeo